Trabajadores de la construcción del Parque Recreacional del Agua protestaron por el no pago de sus sueldos, que ya cumplen varios meses. El problema es que aquí a los trabajadores le están debiendo casi dos meses de sueldo. Entonces, esta es la tercera vez que tenemos este inconveniente con la empresa, traen gente desde Bucaramanga. Normalmente en Bucaramanga sí le pagan a ellos los pedajes, le pagan la comida, y siempre la gente de Barranqueña es la que viene a pelear el sueldo de ellos. Entonces, ya son dos meses que le deben. Le pagaron nomás 15 días y los echaron ahora, sinceramente, porque ellos están reclamando el sueldo de ellos. No, no responden, no es que uno llama al ingeniero, no lo manda uno a llamar, no le da la cara, están adentro, viene la prensa, viene la noticia, viene todo el mundo y no los atiendan a uno. Entonces, ahora es un contratista, esto lo subcorretará el mismo ingeniero. Entonces, ¿cuántas veces no han venido la gente de aquí del barrio, la presidenta y toda esa vaina? Ahora, sinceramente, la problema es que siempre es que van los venidos y echan a la gente del barrio. A esta situación se le suma la mano de obra local que no está siendo tenida en cuenta en la construcción de esta obra. Y ya son dos meses que le deben, sinceramente, hay gente de aquí que ha entrado el barrio y los echan a los 8 días, 15 días, sinceramente, porque la gente de Bucaramanga viene y comenta muchas cosas, hay mucha inconveniencia. Y la verdad es que queremos que nos apoyen, sinceramente, el dinero no nos da la cara nunca a esta empresa. A ellos les dio una plata allá en la Cámara de Comercio, ellos lleven más de una hora, la plata la coñan para otra hora. Para esta obra de remodelación e incorporación de atracciones acuáticas de la ciudad se invirtieron más de 14 mil millones de pesos.